Ahí volvimos, la tercera en la vencida. Juan, ¿nos estás escuchando? Sí, la escucho perfecto. Ah, muy bien, Juan. Es la vencida, entonces, la tercera. Justamente por ahí, para aclarar a la gente que nos está escuchando, comentanos un poquito, algo parecido sucedió acá en Argentina, ¿no? Que hubo incluso un cierre de escuelas, no cierres, sino que se suspendieron las clases, ¿no es cierto? Sí, sí, así es, por la poliomielitis, una enfermedad muy ventajosa que se dio en el año 1956, que afecta principalmente a los niños, ¿sí? Se contagia persona a persona y en el virus también se instala la materia fecal, y en el agua y en alimentos contaminados por eso, ¿no? Sí. Bueno, en el año 1956 se dio el brote epidémico más importante, digamos, ya había algunos casos, algunos brotes, como en el de 1942, por ejemplo, hubo un brote de 2.000 contagiados en Buenos Aires, pero en el de 1956, pues el más importante, hubo 6.500 contagiados por poliomielitis, que es un virus que también es conocido como polio o como parálisis infantil por las consecuencias que trae, ¿no? Principalmente la parálisis en las piernas, y es una enfermedad que, bueno, en principio no tenía cura y que le costó mucho al gobierno de Aramburgo poder paliarla. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, hay que tener en cuenta el contexto nacional que se vivía en 1976 hace unos meses atrás. Se había dado el golpe al general Perón, sigue ese fatídico bombardeo de Plaza de Mayo, que terminó con la vía de cientos de civiles, entre ellos niños. Y bueno, en 1956 gobernaba el presidente de FACTO, Aramburgo. Entre otras cosas, había eliminado al Ministerio de Salud, sí había financiado lo que tenía que ver con la sanidad y la salud. Y bueno, en principio la falta de acción provocó que haya este brote epidémico, que provocó la muerte del 10% de los infectados, o sea, entre 500 y 600 personas, el 70% niños. Sí. ¿Esto también produjo que, digamos, que se cierren, que se suspendan las clases? Sí, sí, lo que estábamos comentando a ver justamente con vos, las clases empezaron en julio, algo parecido a lo que va a pasar acá, así se mantiene hasta ahora. Por ejemplo, la U acá va a empezar, ya la manifestación va a empezar el primero de junio, las clases. Bueno, hay muchas similitudes también con lo que está pasando ahora. Este brote epidémico, bueno, no es ni cerca de lo que está pasando ahora, pero con esto lo que es el coronavirus, por ahí se busca en historia de acontecimientos parecidos, ¿no? Sí. Como comentaban ustedes anteriormente, bueno, este fue el brote epidémico quizás más importante que tuvo el país, que afectó y asoló a la población argentina. Bueno, una de las medidas que se tomaba, porque hay que tener en cuenta que este estado, digamos, ciencia de facto de Aramburu, no tomó medidas importantes, que no se preocupó mucho por el tema. Entonces, ¿qué pasaba? La población argentina tomaba medidas preestaseras para afrontar este virus. Las poblaciones más afectadas eran Mar del Plata, Rosario, Santiago del Estero. Las medidas que se tomaban, por ejemplo, eran muy caseras. Se colgaban collares del confort de una planta medicinal y se pintaba las paredes de las casas con cal, hasta los árboles con cal, etc. Todo sin fundamento científico, pero de alguna manera hacía concientizar sobre la higiene personal y la higiene del hogar, que era una de las medidas preventivas para prevenir el virus. También estuvimos viendo que... Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Darío te saluda. ¿Cómo andás, Darío? Bien, bien. Compañero. Ahí estuvimos viendo que también otra de las costumbres, digamos, que se heredó de esta pandemia que fue generalizada a escala país, la cuestión de envolverle a los bebés con una suerte de tipo momia. Por ahí quedó bastante arraigado, por ahí en muchos de los casos también las abuelas todavía siguen con esta costumbre de envolverle a los bebés en una sábana y atarle bien, digamos, dejarle solamente la cabecita, que era también, como decías, una forma casera de prevenir la poliomielite, ¿no? Sí, sí, esta era una de las medidas también que se tomaba, ¿no? Se envolvía todo el cuerpo de los bebés, únicamente la cabeza, se dejaba. Había mucho pánico en los padres, ¿no? Porque la enfermedad que atacaba principalmente a los niños, hay que tener en cuenta que no tienen desarrollado el sistema inmune, ¿no? Entonces era, digamos, la presa favorita de este virus, ¿no? Sí, totalmente. Por ahí también, como lo hablábamos ayer por ahí para, justamente para hablar de este tema hoy en el programa, por ahí también investigando y leyendo, es el lugar donde, o es el momento de la historia, donde por ahí surge el famoso y conocida pintada de los árboles con cal, ¿no, Juan? Claro, sí, hasta hace poco inclusive se veían árboles pintados con cal, y era una medida que se tomó en ese momento, que como dicen, no tenía ningún momento científico que pueda paliar el virus, pero bueno, se tomaba y de verdad era para tomar conciencia de la higiene, ¿no? También las paredes, las casas, y bueno, era lo único que había a mano, digamos, porque la vacuna todavía no estaba descubierta, se descubre en 1900, o sea, se descubre un año antes, en 1955, en Estados Unidos, científico John Salk lo descubre, pero entre que pueda exportar a Estados Unidos, pueda despecerse primero internamente, pasó varios años, ¿no? Esta vacuna llegó en 1987 y recién en 1984 se pudo erradicar completamente en Argentina la poliomielitis, ¿sí? Y Argentina fue, hay que destacar, uno de los primeros países que pudo erradicar esta enfermedad por completo. Sí, ese es un gran dato, digamos, la cuestión de la aparición de la famosa Sabin, ¿no? Exactamente. La vacuna Sabin, que fue la que le puso freno al avance de esta epidemia. Claro, sí. En realidad el que lo descubrió fue el de John Salk, estadounidense, pero que hace Sabin, Albert Sabin, polaco, exiliado de Polonia por el antisemitismo que había en esa época. Se instaló en Estados Unidos, tomó las investigaciones de John Salk y perfeccionó esta vacuna, logró prácticamente el 100% de la inmunidad y, bueno, fue reconocido. No fue reconocido con el Nobel porque murió antes de que se reconozca a todos estos investigadores que encontraban la cura para la poliomielitis. Muchos de sus compañeros lograron el Nobel de Medicina en la década del 90. Pero sí, Albert Sabin, un investigador muy conocido. Si no me equivoco, hay un nombre en la calle de apóstoles, que era el nombre del científico. Claro, claro. Y actualmente, Juan, ¿cuál es la actualidad sobre la poliomielitis? ¿Cuál es la actualidad hoy en día en la poliomielitis? ¿Existen personas que tengan esta enfermedad o no? Sí, hay casos aislados en países, principalmente la India y Afganistán, que son países muy densamente poblados. Ten en cuenta que la India es la segunda población más grande del mundo después de China. Y en este país existen casos aún. Pero hay que destacar que en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, está completamente erradicada la enfermedad. Y hay países como esto que mencioné anteriormente que tienen casos aislados, pero va camino a estar erradicado completamente. Muchísimas gracias por el aporte, Juan. Justamente viene a sumar a esto que veníamos charlando acerca de cómo las diversas pandemias fueron afectando a lo largo de la historia, en toda la historia de la humanidad, valga la redundancia, y particularmente la historia en la Argentina. Este caso es muy emblemático. Así que te agradecemos enormemente el aporte. y también queremos decirte que te sumaste unos puntos ahí para la Cátedra de Historia Argentina 2. Lo tenemos ahí, el profesor titular de Cátedra te está escuchando, así que dice que ya está. Con este aporte sumaste unos puntos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por estar ahí. Dale, dale, muchas gracias. Nos vemos. Saludos. Nos vemos, Juan. Gracias. Ahí estaba entonces Juan Boicho, potencial profesor de Historia del Instituto Superior San Agustín, que también estuvo haciendo sus aportes respecto a esto de lo que es la poliomelitis en la Argentina hacia el año 1950. Sí, aproximadamente estuvimos, la idea justamente de explicar esto de la poliomelitis, es algo que existió acá en Argentina, que se vio, que se sufrió acá, que hasta en la actualidad se ve reflejado, por ejemplo, en lo que hablábamos de las pintadas de los árboles con cal y todas esas cuestiones que actualmente todavía se ven algunas, algún residuo de lo que fue esa enfermedad de acá en la Argentina. Y surgió justo cuando yo le mando a él una foto que encontré viendo que también decía que en julio comenzaron las clases, era un boletín, que en julio comenzaban las clases y a partir de ahí empezaron a contar todo lo que es las notas a los estudiantes. Es así, Manuel. Bueno, agradecemos entonces enormemente a Juan. Juan ahí que también quiso estar participando y ha realizado un gran aporte como para ir comprendiendo las diversas pandemias, endemias y epidemias que hemos sufrido como humanidad en general y como argentinos en particular. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y a la vuelta vamos a estar comunicándonos con el doctor Miguel Ángel Barrios que también nos vamos a hacer un rotundo cambio de tema, no escapando mucho. que veníamos hablando a nivel... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.